Juan Carlos Supegui, concejal de Medellín, será investigado por posible inhabilidad para ser candidato. Un cargo que ocupó su papá podría inhabilitar el ahora concejal de la oposición para su aspiración en las pasadas elecciones regionales. La curul de Juan Carlos Supegui como concejal de Medellín podría estar en riesgo. La razón, una denuncia que señala que el candidato estaba inhabilitado para presentarse a las elecciones alcaldes, que fue radicada por el cabildante de Bogotá, Daniel Briseño. La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia abrió una investigación disciplinaria en contra de Upegui para iniciar la etapa aprobatoria por presuntas inhabilidades. Aparentemente, al momento de ser candidato a la alcaldía de Medellín, su papá trabajaba como rector de un colegio público. La denuncia fue hecha por el concejal de Bogotá, el Centro Democrático Briseño, quien señaló que debido a ese contrato, Upegui no podía haber participado en las elecciones regionales y, por lo tanto, tampoco podría posesionarse como cabildante, acorde con la curul que se le concedió por el estatuto de la oposición al ubicarse en el segundo lugar de elección. De acuerdo con los documentos expuestos por Briseño, Carlos Alberto Upegui Mejía fue encargado el 21 de julio de 2023 de la rectoría de la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá, debido a que se terminó el encargo de la persona que estaba en ese puesto y quedó la plaza libre por vacancia definitiva. El cargo de rector de una institución educativa es un cargo directivo según la ley, se estuvo Briseño. La Ley 6.17 de 2000, en su artículo 37, número 4, establece la inhabilidad para ser alcalde cuando algún familiar, hasta el segundo grado con sandinidad, ha ocupado un cargo con autoridad civil y administrativa dentro de los 12 meses anteriores a la elección, agregó. Briseño sostiene con base en conceptos del Departamento Administrativo de la Función Pública que el cargo de rector o director de una institución educativa rural es una inhabilidad debido a que le asigna poderes decisorios, demando e imposición sobre el personal. Sin embargo, ese no era el primer cargo al que accedía Upegui Mejía, papá, el entonces candidato a la alcaldía Juan Carlos Upegui durante la administración de Daniel Quintero. En marzo del 2020 apenas inició el gobierno fue nombrado director técnico del Centro de Innovación del Maestro MOBA. Upegui Mejía, de acuerdo a ese nombramiento, tiene una amplia experiencia como director docente tanto en Medellín como en Envigada. Es economista y pedagogo y se ha desempeñado tanto en docencia como en investigación, en instituciones de educación básica como superior. Briseño radicó una demanda de nulidad electoral en el Tribunal Administrativo de Antioquia junto con Samuel Darío Castrillón, con el objetivo de que se revoque el acta de elección de Upegui, lo que terminaría por impedir que continúe como concejal de la ciudad. Este nepotismo y violación de la ley no la vamos a permitir más, señaló Briseño en noviembre de 2023 cuando se erradicaron las denuncias. Entre las pruebas también aportó los estados financieros firmados por el papá de Upegui que muestran que en septiembre continuaban el cargo. En diciembre, la delegada del Ministerio Público licitó a la magistrada Verónica Gutiérrez Tobón del Tribunal Administrativo de Antioquia que certificara los detalles del nombramiento de Upegui Mejía como parte de las pruebas e investigaciones adelantadas para verificar las irregularidades. Esa denuncia también tiene el respaldo de transparencia electoral del concejal Andrés Rodríguez. Upegui fue candidato de Quintero a través del Partido Independiente para su cedero en la alcaldía. Sin embargo, no lograron obtener sino poco más del 10% de los votos frente a Federico Gutiérrez, quien fue elegido alcalde la capital antioqueña. Desde el primero de enero de 2024 tomó posición y se ha encargado de cuestionar al mandatario desde el Cabildo, así como denunciando supuestas jugadas contra la oposición.